¡Adiós! 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 Somos la barra de la vida masura. Y a su alivio no le tiene que doler Porque este año el titulo y la copa Se van para la boca y no hay nada que hacer Vamos en ese episodio, no me jodes Venta de muerte y no deje de meter Porque se siente que en este campeonato Vamos a dar la vuelta para que la quiera ver ¡Oe, oe! ¡La hinchada está de pie! ¿Ya sabes qué pasó? Y allá en la boca cantando de alegría Un pueblo entero te quiere ver campeón ¡Oe, oe! ¡La hinchada está contenta! ¡Oe, oe! ¡Se vio quién es va a ser! Venga a cantar con nosotros este día Porque pusieron lo que hubo que poner ¡Cale, oe, oe! ¡Cale, 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 oe! ¡Cale ¿Sabes qué pasó? Que allá en la boya cantando de alegría Un pueblo entero te quiere ver campeón ¡Oe, oe! ¡Cantar a la gente! ¡Oe, oe! Señor, ¿qué le va a hacer? Venga a cantar con nosotros este día Porque pusieron lo que hubo que poner ¡Oe, oe! ¡Cantar a la gente! ¡Oe, oe! ¿Sabes qué pasó? Que allá en la boya cantando de alegría Un pueblo entero te quiere ver campeón ¡Oe, oe! ¡Cantar a la gente! ¡Oe, oe! Señor, ¿qué le va a hacer? Venga a cantar con nosotros este día Porque pusieron lo que hubo que poner ¡Oe, oe! ¡Cantar a la gente! ¡Oe, oe! ¡Cantar a la gente! 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 terminan gol, Emesi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol! 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 ¡Gol, Basualdo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡El Pepe Basualdo! ¡Casi nunca terminan gol! ¡Esta cábala es oficial del show de Boca! Boquita 5 Huracán 2 El Pepe lo merece Últimos 5 minutos de Babi Fútbol De Papi Fútbol Son 5 pesos cada uno Junten la guita ¡Gol! 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 Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón! No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, Boca y dale Boca, Boca, Boca y dale Boca. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, 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 Boca y dale Boca. Boca, Boca y dale Boca. ¡Gracias!